Bienvenido a tu nueva casa PECSA. Al igual que tú, estamos muy contentos que adquieras una de nuestras viviendas en donde los próximos años será tu hogar. Nuestras casas están diseñadas pensando en ti y en tu familia. En PECSA tenemos el compromiso de satisfacer tus necesidades pensando en el diseño, para poder brindarte un hogar digno en donde puedas ver crecer a tus hijos. Uno de los elementos importantes dentro de nuestra casa es su innovador diseño y la excelente distribución de tu vivienda. Por ello, a continuación te daremos algunos consejos para la decoración de tu nuevo hogar. Al elegir el color del interior de tu vivienda, es indispensable tomar en cuenta las características de la habitación a decorar. Por un lado, los dormitorios ocupan tonos con efectos relajantes, mientras que las áreas comunes o sociales requieren tonos más atractivos. Sabemos que cada mueble ocupa un lugar destacado en tu nuevo hogar. Por eso es importante que a la hora de elegir tomes en cuenta el diseño, tamaño, forma y color. Es indispensable que a la hora de comprar tus muebles, lleves las medidas para que el tamaño sea el adecuado. Las cortinas son el broche de la decoración de un interior. Por ello, su elección viene después del mueble, color de paredes y accesorios. Lo más importante es que vayan acorde a tu decoración. Recuerda que el constructor no está obligado a responder por algún desperfecto derivado por el mal uso o falta de mantenimiento en tu hogar. Es por ello que aquí te brindamos algunas recomendaciones para evitar un mal funcionamiento en tu nueva casa. Comenzamos con la parte más elevada de tu nuevo hogar. Las azoteas y pretiles necesitan ser barridas de manera que se encuentren limpios permanentemente. Evita colocar objetos pesados que dañen la superficie, así como retirar cualquier elemento que obstruya la caída libre del agua. Otra recomendación es evitar la presencia de mascotas en la misma. Recuerda revisar tu superficie por lo menos una vez al año. Esto te ayudará a detectar posibles grietas ocasionadas por la acción del sol. Si realizas alguna actividad en la azotea, procura no dañar la superficie. No coloques objetos pesados o de lento secado sobre la superficie, ya que esto dañará la impermeabilización y la garantía se perderá. En épocas invernales es posible la presencia de la condensación de las viviendas. Esto surge cuando el aire húmedo golpea superficies frías, como paredes, techos, ventanas y azulejos, provocando humedad y moho, como pequeñas manchas negras. Para evitarlo, lo único que hay que hacer es ventilar las áreas como cocina y baño con alguna ventana abierta. Recuerda no bloquear la salida de aire de tu hogar. La fachada de tu casa es un factor importante. Será la primera vista de tu hogar. Por eso es importante cuidarla de factores como tierra, sol y humedad. Te recomendamos aplicar dos capas de pintura vinílica por lo menos cada año y reparar los muros que se dañen con textura similar a la original. Es importante no obstruir los drenajes y mantener limpios los registros y las coladeras. Para ello, no arrojes basura y dale mantenimiento cuando menos dos veces al año. Ahora revisaremos cómo mantener un ambiente de armonía en el interior de tu casa. Comencemos con los muros interiores. Te recomendamos la aplicación de pintura para evitar su deterioro. En cocina y baño, pintura esmalte o semiesmalte. Y en el resto de la casa, pintura vinílica, por lo menos cada dos años. En ocasiones solemos dar fuertes golpes a muros y losas. Te recomendamos enyesar o rezanar utilizando yeso y posteriormente pintura. Para los recubrimientos y pisos cerámicos, es indispensable un mantenimiento cada seis meses. Mantenerlos limpios de jabón y hongos, limpiando con líquidos comerciales especiales. Recuerda que un piso que no se limpia puede rasparse con polvo y opacarse. Si en tu casa existe el piso de cemento pulido, evita derramar aceites y grasas sobre él. Si esto sucede, limpia con líquidos que corten la grasa. Para su mayor protección, puedes instalar piso loseta vinílica o loseta cerámica sobre él. Te recomendamos que siempre revises que las instalaciones de gas, así como la recarga de cilindros, se realice con el equipo adecuado para evitar golpes en válvulas y controles. En caso de detectar alguna fuga, repórtala a Gas Natural México. Si cuentas con la experiencia en instalaciones de gas, puedes hacer los preparativos tú mismo. Si no es el caso, busca ayuda de un profesional, antepón tu bienestar y el de tu familia. Conocer la trayectoria de las instalaciones evitará perforaciones al instalar algún accesorio. Recuerda que en caso que suceda alguna perforación, no cubre la garantía, incluyendo la instalación de tu medidor de agua. Te recomendamos mantener limpias las coladeras, así como evitar verter materia sólida en ellas, ya que la obstrucción del drenaje por estas causas no cubre la garantía. Para la contratación de tu servicio de agua y drenaje, es indispensable que te presentes en las instalaciones de aguas de saltillo. O si prefieres, puedes marcar al 073 o conectarte a través de su portal www.aguasdesaltillo.com. Recuerda que la vigencia de este trámite es de un mes. Te recomendamos no conectar varios objetos a la vez o aparatos de alto consumo, así evitaremos la sobrecarga en el cableado. Si hay indicios de una sobrecarga, es necesario que revise un electricista. Recuerda que cortocircuito provocado por el derechohabiente no cubre la garantía. Tu vivienda cuenta con una instalación 110 voltios monofásica. Es importante mencionar que la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad termina en el medidor de energía. Hacia dentro de la vivienda es responsabilidad del propietario. Ahora vamos a hablar de los muebles de tu baño y cocina. Te recomendamos dar un mantenimiento frecuente para evitar descuidos en estas áreas tan indispensables en tu hogar. A tu sanitario es necesario mantenerlo limpio para evitar malos olores. No arrojes basura dentro de él y mantén limpias las válvulas de llenado y el orificio de salida de agua, retirando sarro y sedimentos. De igual manera, es importante que en tu regadera retires cabellos y jabón acumulado. Recuerda que la obstrucción por esta causa no tiene garantía. El lavamanos es una pieza de alta calidad, pero al forzarlo subiéndose o apoyándose puede causar ruptura o desprendimiento, lo cual no cubre la garantía. Para mantener limpios los desagües, evita arrojar basura dentro de ellos. Recuerda que las obstrucciones en el drenaje no son cubiertas por la garantía. Durante los primeros meses en ocasiones es común observar un sedazo de arena en la llave. Para solucionarlo, lo único que hay que hacer es desarmar, limpiar y retirar la arena. Para finalizar, hablemos sobre los accesorios de tu nueva casa PEXA, los cuales son importantes y es necesario que prestes atención para un mejor funcionamiento de tu nuevo hogar. Tu tinaco debe permanecer cerrado, esto con el fin de evitar el acceso de polvo o agentes extraños. Ajusta la varilla y el flotador, así como los empaques, para su óptimo funcionamiento. Usualmente las bisagras sufren de oxidación. Es necesario mantenerlas limpias y lubricadas. Manténlas limpias utilizando agua y jabón. No utilices fibras metálicas. Recuerda que una vez entregada la vivienda con vidrios en buen estado, es responsabilidad del derecho habiente conservarlos. No azotar o golpear puertas nos evitará reparaciones futuras. Su limpieza se recomienda con una franela seca. Nuestras viviendas se han creado con los más altos estándares de calidad. En caso de existir algún desperfecto, te brindamos los siguientes pasos a seguir para poder ayudarte y solucionarlo. Para reportarlo existen dos opciones, personalmente por medio de un escrito en nuestras oficinas o llamando a los teléfonos 410-1355 o 410-1395. Cuando levantes el reporte, se te solicitarán los siguientes datos. Nombre completo, teléfono, domicilio, así como especificar a detalle el desperfecto y la fecha de recepción de tu vivienda. Una vez realizado el reporte, se otorgará un folio y quedará registrada la fecha del reporte. Si fue personalmente, se dará una copia como comprobante. Nuestros asesores programarán una cita para arreglar el desperfecto con hora y fecha específico. Es importante encontrarse a la hora estipulada para poder brindarte el servicio. En caso de no encontrarte, el encargado dejará una notificación debajo de tu puerta programando una segunda visita. Si en esta segunda visita nuevamente estás ausente, tu reporte será devuelto a oficinas como pendiente. Cuando nuestro personal VEXA acude a evaluar tu solicitud, serán ellos quienes determinen las causas u origen y si es cubierto por la garantía, la reparación procede. De no ser así, deberás firmar de conformidad de que tu solicitud fue atendida, mas no procedió. Te recomendamos que para conservar la vigencia de tu garantía, no realices modificaciones en las estructuras que no estén recomendadas. Y recuerda darle un buen uso a las instalaciones de tu vivienda. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en acercarte con nosotros. Ahora te brindaremos algunos consejos para que puedas comenzar a hacer uso de tu nuevo hogar. Es necesario que podes, árboles y arbustos que puedan dar acceso a ventanas o pisos superiores de tu domicilio. Te recomendamos hacer cambio de chapa si te acabas de mudar o si algún familiar extravió sus llaves. También es importante recordar que no se recomienda ocultar las llaves en el exterior del domicilio. Es mejor compartírselas a algún familiar o algún vecino de confianza. Ahora abordaremos un tema importante que te ayudará a convivir de una mejor manera en tu comunidad. Recuerda que es importante tratar a tus vecinos cordialmente, de la misma manera que cuidar los espacios comunes como áreas verdes, banquetas y calles. Recuerda que tu derecho termina cuando empieza el del vecino. Respétalo y trátalo como te gustaría ser tratado. La seguridad para tu familia debe ser prioridad. Aunque vivas en una zona segura, nadie está exento de sufrir un asalto. Es por eso que a continuación te daremos una serie de consejos para evitar estas situaciones. Evita dar información personal por teléfono. No dejes solos a tus hijos en casa y evita que abran la puerta a desconocidos. Si contratas personal de servicio, pide cartas de recomendación y sus datos. Instala mirilla, no dejes las llaves de tu domicilio a extraños y mantén buena iluminación hacia el exterior. Hemos recorrido tu nueva casa PECSA. Al entregarte la recibirás una póliza de garantía en la cual se detallan los elementos y el tiempo garantizado. La garantía comienza a correr el día de la entrega o bien cuando firmen las escrituras. Por eso te recomendamos que habites tu nueva casa. Al entregarte tu casa, es importante que verifiques cuidadosamente elementos y accesorios. Recuerda que solo en ese momento podrás hacer observaciones por estos conceptos. Te invitamos a que leas detalladamente la vigencia de cada concepto. De la misma manera, recuerda al hacer alguna modificación, evita dañar instalaciones, estructuras y accesorios, ya que podrán perder su garantía. Sin duda, has hecho la mejor decisión al adquirir tu nueva casa PECSA. El hogar que siempre has soñado para ti y tu familia. ¡Bienvenidos!